seguimos seguimos chicos seguimos minimizar los peligros y riesgos con sistemas de trabajo seguros yo no puedo trabajar no puedo trabajar exponiendo mi integridad física no mi interior me sabiendo que hay peligros por ende con el peligro hay un riesgo entonces la zona tiene que ser lo más segura posible para mí para trabajar tiene que ser segura donde yo pueda desenvolver mis actividades de tipo pero de manera segura facilitar los equipos de protección personal adecuados asegurando que sean utilizados y conservados correctamente hay un tema ahí donde el empleador en muchas empresas en las empresas que he estado elaborando toda que se mató área de una partida que es una partida es el tema de los gastos cuánto se con le compete esta área de seguridad de calidad no se produce cuando le compete a esta zona no entonces de acuerdo a varias les compete un dinero para hacer sus repetidos gastos porque les paga a quien realizan el trabajo entonces en el tema de los EPPs no equipo de protección personal siempre había un tema de problemas siempre va a dar el empleador por el sistema más corto por ahí por ahí no te dieron por decir así 10 mil soles 10 mil soles y ahora los 10 mil soles los rehusen 5 mil no para la de seguridad 5 mil en principio puede ser no beneficioso para ellos pero cuando se dan cuenta del tema de lo que es no ya no tienen en la partida de seguridad no tienen el don de esa entonces el tema se agrava ahí a veces el personal no tiene guantes no tiene lentes trajan zapatos rotos y ahí es donde vienen los eventos ¿qué vas? medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo ¿no? eliminación de los peligros aislamiento de los riesgos minimizar peligros y riesgos por un sistema de trabajo seguro ¿no? y facilitar los equipos de protección personal lo que hablamos es de retos ¿no? y aquí está el tema donde hablamos hace rato de la base legal que dijimos que había la 050 ¿no? 005 ¿no? de repente los requisitos donde está ¿no? que se debe contar del decreto supremo 005-2012 registro de accidentes e incidentes registro de enfermedades ocupacionales registro de exámenes médicos ocupacionales monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y hoteles de riesgo y serogonómicos registro de inspecciones internas de seguridad y salud del trabajo registro de estadísticas equipos de seguridad y salud del trabajo de inducción pues son 3, 6, 7, 8 registros ¿no? obligatorios y es la documentación mínima que te tienes que tener cuando implementas tu sistema de seguridad ¿no? y salud del trabajo es lo mínimo que tú debes tener entonces esto cuando nosotros no tengamos esto cuando no hay auditoría a una inspección por organismo por decirlo así es una FID ¿no? ¿no? de fiscalización laboral ¿lo que es? ¿no? de fiscalización laboral o el Ministerio de Trabajo y no tenemos estos registros estamos en una falta claro ¿no? es cierto somos los mismos reguladores pero nosotros debemos de contar con todos estos registros de accidentes incidentes de finanzas profesionales exámenes médicos ¿no? monitoreos de agentes físicos químicos normalmente ese es el que menos lo tienen ¿no? y actividades de alto riesgo a veces de inspecciones internas ¿por qué inspecciones? yo tengo mi plan de seguridad mi plan de seguridad mi plan de seguridad ¿y qué se llama? en mi plan de seguridad dentro de mi plan de seguridad dentro de mi plan de seguridad está ¿qué se llama? mi lo que es todo mi plan de inspecciones todo mi plan de inspecciones ¿no? registro estadísticas también que tengo que hacerlo ¿no? también que tengo que hacerlo ¿Qué también tengo que hacer? Registro de equipos de seguridad de lo que es equipo de protección personal de igual manera, tengo que tenerlo inducción, capacitación entrenamiento, también tengo que tenerlo también tengo que tenerlo ¿no? también, entonces es importante que yo tenga que, no, a la mano, tenga que tener todo eso cuando hay una inspección, determinada inspección, ¿no? una determinada inspección, chicos entonces, como le digo es una falta en no tenerlo porque esos tejitos yo debo de tenerlos a la mano, ¿qué más? ¿no? vamos a hablar lo que es ahora el nosotros vamos a ir a la administración internas del sistema de seguridad en el trabajo, ¿no? y si dependiendo del número de trabajadores con que cuente una empresa, ¿no? de acuerdo a la empresa, ¿no? ¿cuántos trabajadores tiene? nuestro ordenamiento contempla la instauración de dos órganos con las potestades necesarias para implementar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo lo que resume el siguiente cuadro, ¿no? por ejemplo vamos a hablar acá lo que es el comité de seguridad, ¿no? es el organismo que es partícipe, ¿no? del sistema de seguridad y salud en el trabajo el comité paritario, ¿no? tenemos ahí ¿cuándo forma un comité paritario? ¿cuándo fue un comité de seguridad? ¿por qué es separitario? ¿por qué es bipartito? ¿por qué es mitad mitad? mitad empleador y mitad y mitad de lo que son trabajadores entonces cuando una empresa con 20 o más trabajadores ¿no? ¿cómo formar un comité de seguridad? los trabajadores eligen a sus representantes y el empleado lo designan en este caso el comité de lo que es lo que es la parte de trabajadores de empleados ellos lo eligen en un caso el empleador el empleador es el que ¿no? simplemente designa ¿qué más? ¿qué más tenemos? en este caso sí es menos de 20 trabajadores en este caso sí es menos de 20 trabajadores ¿no? un supervisor de seguridad ¿no? un supervisor de seguridad en un trabajo nada más es elegido por los trabajadores ¿no? en este caso ¿qué más chicos? ¿no? vamos viendo seguimos con lo que es el comité de salud y de trabajo ¿es el órgano? dice ¿no? el comité de seguridad y salud de trabajo es un órgano que nos ayuda a cumplir salud ¿por qué? porque de repente hay cosas que de repente se implementó en un principio y en determinado tiempo por decir la obra cambió ¿no? y ese método lo que estamos trabajando esa manera de esas herramientas no, ya no nos sirve entonces de alguna manera hay que mejorar hay que cambiarlo ¿no? ¿qué más? ¿qué más dice? dice no, el comité de seguridad es bipartito y paritario ¿por qué bipartito? ¿no? dice porque es ¿no? porque cuenta con representantes ¿no? designados por el empleador y representantes elegidos por los trabajadores apartado porque ambos números de representantes son iguales deben ser iguales el número mínimo y máximo del representante del comité de seguridad y salud de trabajo es de 4 y 12 respectivamente 12 como máximo ¿no? vamos a hablar de los requisitos para ser representante del comité de seguridad y salud de trabajo ser trabajador a tiempo completo en la empresa tener 18 años como mínimo de preferencia tener capacitaciones en temas de seguridad y salud en trabajo o laboral en puestos que le tienen conocimiento o información sobre el riesgo laboral acá lo que es el tema de tener capacitaciones en temas de seguridad no nosotros no lo decimos o sea el tema está en la ley en la ley 29.703 la seguridad está dicho ¿no? todo eso está en la ley 6 artículos el 19 ¿qué dice? que el trabajador ¿no? tiene que tener 18 años como mínimo de edad también tiene que tener capacitaciones en temas de seguridad ahora la elección de los trabajadores debe realizarse en votación secreta y directa con la participación de todos ¿no? no es que tenemos varios organismos sindicales y simplemente agarramos agarramos y decidimos no que ¿sabe qué? formamos al comité de seguridad ¿no? por decirlo así a dedo ¿no? él dijo que Sánchez González X.P. Mamani no entonces no ¿qué es lo que dice la ley? elección de representantes trabajadores debe realizarse en votación secreta y directa con participación de todos ¿no? ¿qué va a hacer? el comité de seguridad debe designar un presidente elegido por el primer comité ¿no? se elige entre ellos cuando está el comité elegido se elige al presidente ¿qué va a hacer? también se designará un secretario que puede ser un miembro del comité de seguridad elegido por consenso todo por votación ¿no? acá tenemos un anigrama del comité presidente secretario y los miembros en este caso hay 100 miembros tienen que ser mitad empleador mitad empleados o trabajadores ¿qué más? tenemos acá con los atribución de los miembros del comité ¿no? en este caso vamos a leer lo que es el presidente ¿qué es el presidente? ¿cuál es la función de la atribución del presidente que se le da? es el responsable de convocar de decidir y dirigir las reuniones del comité de seguridad ¿no? el único que puede convocar ¿no? a reuniones es el presidente salvo el presidente salvo el presidente salvo el presidente ¿qué es el presidente? ¿qué es el presidente? ¿qué es el presidente? Aquí está, Rico Ramos Aquí está mi amor, si es buenísimo Aquí está mi amor, sin dejarlo Aquí está mi amor Aquí está mi amor Aquí está mi amor, si es buenísimo 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 Ahora, ¿qué funciones tiene el comité? ¿Cuáles son sus funciones? Como decía hace ratos, es un organismo Es un organismo que fiscaliza ¿Para qué? Para buscar la mejora cantina Hay cosas que no se cumplen Hay que mejorar Hay cosas que hay que cambiarlas también Hacer cumplir las normas y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo Hay un reglamento que nos dan a todos Como anteriormente lo dije Nos hacen firmar al inicio de un trabajo Entonces ese reglamento Tiene ciertas indicaciones que se hacen cumplir También de qué se encarga ¿Cuál es su función del comité? También su función es Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo ¿No? O sea, nosotros cuando hacemos el plan El programa anual ¿No? La programación anual, que se dice Que está dentro del plan anual Tenemos que reunirnos con el comité De seguridad y salud en el trabajo ¿No? Para ver De repente hay algo que no va Con las capacitaciones que tenemos De repente hay que mejorar ¿No? Entonces las inspecciones que se tienen que realizar Tienen que ser partícipes de todo el sistema de gestión En temas de seguridad y salud en el trabajo Realizar las inspecciones periódicas en instalaciones Por ejemplo ¿Para qué? De tal manera que ¿No? Nosotros El área de seguridad ¿No? Realiza inspecciones también Que están a promocionar Pero también el comité Tiene la obligación de ir Su función es de ir ahí Y verificar que sí se está cumpliendo Aprobar el reglamento No es RIS El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo Reunirse mensualmente Para analizar y evaluar de avance Los objetivos propuestos en el programa anual ¿No? ¿No? Y de forma extraordinaria Como dije anteriormente Cuando hay algún accidente Algún evento Un poquito que pasó Y analizar las causas Y también para ver el tema De los que es La estadística ¿Cómo va? Tenemos una estadística Mensualmente ¿No? Que se tiene que difundir Y el comité tiene que estar informado de eso ¿No? Para ver de qué manera se está mejorando O de repente estamos igual ¿No? Cuando iniciamos el trabajo Iniciamos la obra De igual manera La estadística No No Sigue Hubo un accidente De repente O cinco incidentes Y un accidente Y en el segundo mes Mes de febrero Sigue igual No se ha mejorado nada Entonces ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué falló? Tenemos las obligaciones De los trabajadores Y sus representantes ¿No? Las obligaciones De los trabajadores En este caso Son obligaciones ¿No? ¿Cuál es la obligación Del trabajador Y sus representantes? Reportar De forma inmediata De los incidentes Y accidentes Muchas veces Muchas veces En el tema De lo que es incidentes No reportan No reportan El tema de incidentes ¿Por qué? Por temor Depende Por miedo No De repente Dice malas cosas Cometí lo que no debía cometer No infringí No sé Un estándar Pero La idea de esto es ¿Por qué reportar? Para mejorar Esa situación Para no ver A qué otro compañero Comete ¿No? Lo mismo Entonces Si no reportan No podemos saber En qué parte Estamos fallando En qué parte falla ¿No? El tema de Las herramientas que emplearon El sistema de gestión ¿De qué manera Está fallando? ¿No? Y posiblemente Si no reportan A otra vez No van a ser incidentes No van a ser accidentes Participar en las situaciones De igual manera Trabajadores ¿No? Proponer medidas correctivas De condiciones de riesgo ¿No? Verdad por el cumplimiento De las normas jurídicas Internas Participar en la investigación De accidentes Y sugerir medidas De medidas correctivas Es importante Es importante Que los trabajadores ¿No? Donde un evento Un evento Por cierto Que nadie quiere ¿No? También sean partícipes De la investigación ¿No? Pero contar Lo más real Que pasó Nuevamente digo Si no fue ¿No? Si fue incidente Y si fue un accidente Peor aún así ¿No? Podría suceder Un evento mortal De repente Porque no tomamos La medida Porque está Este No diciendo la verdad Es lo que puede Conocer un posible Evento mortal ¿No? En otro momento ¿Para qué es importante Esto? Para tomar Lo que dice Y sugerir medidas ¿No? Es importante Para tomar las medidas Pero adecuadas Idóneas ¿No? Para un posible ¿No? Que ya no ocurra Un posible evento ¿Qué más? Realizar Indicciones En materia De seguridad Y salud En trabajo Personal ¿No? Participar En teorías Internas ¿No? Con acceso a teorías Internas O de todo el sistema De seguridad ¿No? Participar Sé partícipe De esto Y asistir A las actividades Programadas Bien Muchas gracias Por ver Nuestro curso A continuación Vamos a brindarte Detalles Para obtener Tu certificado Ya sea digital O físico Acompañado también De los materiales Del curso Que acabas de ver Bien Para ello Es importante Que te puedas Comunicar Vía WhatsApp ¿Ok? Vía WhatsApp Al 951-428-884 O también Al 930-627-791 Vía WhatsApp Y nuestros asesores Estarán brindando Toda la información Correspondiente Y los pasos A seguir Para obtener Tu certificado Aquí en Perú Y también Recuerda Estamos certificando Aquí en Latinoamérica También Si estás fuera de Perú Como en México Ecuador Colombia Panamá República Dominicana Y otros países También Puedes Certificarte Escribiéndonos Delante Los números Que estamos Apreciando En pantalla Con el Prefijo Más 51 ¿Ya? Bien Por otro lado También Mencionarte Que tenemos Los medios De pagos Disponibles Para Perú Los que estamos Apreciando En pantalla Los principales Bancos Y aplicativos También Y para Los pagos Internacionales Contamos Con Western Union Y Paypal Para la adquisición De tu curso Los materiales Y tu certificado Bien Sobre el certificado Tienes dos opciones Puedes obtener La certificación En la modalidad Digital O también El certificado En la modalidad En físico Recordando Que el certificado Digital Te va a llegar A tu correo Con todos Los materiales En alta resolución Y con el código QR También Para que puedas Validar En nuestro sistema Tu certificado El certificado Físico Se envía Por encomienda Por encomienda Hasta tu ciudad Previamente También Los beneficios Antes mencionados Del certificado Digital También te van A llegar Acompañado Del documento Original El cual Se te va a enviar Por encomienda Ya Trabajando Más de cuatro años Estamos certificando Miles de profesionales Aquí en Perú Y también En Latinoamérica Ya en los diferentes Cursos que estamos Ofreciendo Sobre el certificado Físico Acotarte También Que estamos Haciendo los envíos A nivel nacional A todos los departamentos Válido para Perú Y para todas las ciudades A través de Cruz del Sur A través de Olva Curier Los envíos Se vienen Se vienen Realizando De manera Diaria Sobre el Certificado Físico Ok Bien Muchas gracias Esa es la información Respecto a la Certificación Ya ahí están Los números Una vez más Para que puedas Comunicarte Vía WhatsApp Para poder Adquirir tu curso Completo Los materiales También descargables Y por supuesto Tu certificado Digital O físico Antes de ello Invitarte A nuestra Página web Directamente Puedes ingresar En tu barra De navegación www.encap.edu.pe Todo en minúcula Todo corrido Sin espacio Para que puedas Inglasar De manera correcta A nuestra página web Y ver Nuestro catálogo De cursos En las diferentes áreas Ahí tenés También los convenios De igual manera Nuestros números Oficiales Permitidos Y tenemos Los cursos Diplomas Y diplomas De especialización En las diferentes áreas En las diferentes categorías Ambiental Arquitectura Construcción Contabilidad Comercio Exterior Derecho Gestión Pública Idiomas Ingeniería Minería Obras Pedagogía Recursos Humanos Salud Seguridad Y también la parte Eléctrica Ahí vas a poder encontrar Todos los cursos Los temarios Simplemente tienes que darle Clic al curso De tu interés Recuerda que tenemos Un catálogo Amplio De cursos Con los Diferentes Docentes Que contamos En nuestra Institución Bien Para encontrar También tu curso Mucho más rápido En la parte superior Tienes un buscador Puedes ingresar La palabra O frase Del curso De tu interés Y el sistema Te estará Dando los resultados Los resultados De los diferentes Cursos Para que puedas Seguir con La capacitación Puedas certificarte Y puedas tener Mejores oportunidades Laborales También Bien Entonces Gracias Ahí está Toda la información Respecto a la Certificación Proyectamos una vez Más en pantalla Nuestros números Oficiales De nuestra Institución En CAP 951-428-884 O el 930-627-791 Estamos certificando Aquí en Perú Y también En Latinoamérica Para los otros Países Cercanos A Perú Aperú 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 Gracias.